La sombra del recuerdo bailan en mi cuerpo, escucho al viento hablar de mis viejos anhelos Mis sonrisas de pequeño y los viajes al centro, yo lo entiendo, estoy perdido en esto Pero el pasado dice, el futuro es bueno, siendo así, una esperanza que perdí Solo por ver de nuevo el sol salir sin sufrir, sé que no es bueno estar aquí Sin embargo no tengo otra forma de vivir, de vivir Las hojas del verano bailan a mis pies Cuando el suelo otoño alumbra esta vez, dime si volviendo al patio volveré a mi niñez Quiero volver a ver la estrella de miel con solo que él, lo sé Mi corazón al atardecer mantiene lejos, aquellos pensamientos pendejos Podrán comerme la mente pero no los recuerdos Por eso me mantengo cuerdo en este mundo encierto, lo siento Mi alma vieja tiene un dilema, no sabe si tiene mil primaveras de existencia Solo sean medidos pareciendo una pierna, no sé, no llevamos las cuentas de las flores muertas Saboreo los recuerdos en mis manos, pienso demasiado en el joven pasado Y sigo enajenado a lo que pudo suceder, pero el tiempo voló sin poderlo detener Las luces de la noche me acurrucan, el viaje de Chihiro me susura El tiempo oscuro me cura y la brisa de que la abrí perdura Tomemos este avión, vámonos a Japón, después a Grecia a ver el Partenón Gracia de inocencia, regresa por favor, la astucia del aventurero se esfumó